Hola, con ustedes nuevamente, Adriana Abril. Hoy estoy desde una linda playa, saludándoles. Hoy vamos a realizar una interesante pulsera. Vamos a trabajar con un nudo que ya conocemos, el nudo espiral. Vamos a hacer una pulsera a dos colores, así que les preciemos al taller, ¿de acuerdo? Vamos, tijeras de hilo. Para nuestro proyecto vamos a utilizar un cordón seda de 60 centímetros doblado a la mitad. Vamos a sujetarlo en esta parte de aquí. Y vamos a requerir dos hilos, en este caso voy a utilizar cordón encerado, pero bien podemos utilizar cualquier otro tipo de material. Vamos a colocar entonces nuestro primer hilo, pasando por la parte inferior. Y vamos a hacer medio nudo plano, en sentido derecho, para aquellos que están recién llegando a nuestro canal y no conocen el nudo plano, les sugiero que den un clic aquí y vayan al tutorial de nuestros nudos, en este caso el nudo plano. Ya tenemos entonces nuestro primer hilo sostenido, con medio nudo plano, vamos a incorporar nuestro segundo hilo, en la misma forma, por debajo, con medio nudo plano, en sentido derecho. Tensemos y lo vamos a llevar hasta la parte inferior, dejando un orificio, en esta parte que está aquí, que nos quede un pequeño orificio, por ahí vamos a pasar nuestros colones al final de la pulsera. Recordemos que todos los tejidos que hemos venido realizando en pulsera, nos sirven para cualquier otro tipo de accesorio, sea tobillera, sea un cordón para un collar, en fin. Tomando siempre como guía, como base, como centro, nuestro cordón seda, vamos a trabajar con los dos hilos alternando en la siguiente forma. Vamos a llevar nuestro primer hilo por la parte inferior del segundo hilo, y del lado derecho, el mismo color, por la parte superior del hilo contrario. Vamos a hacer de nuevo, medio nudo plano, en sentido derecho, tensamos llevando hasta la parte superior, dejamos nuestros dos hilos y tomamos el contrario. En este caso vamos a utilizar el amarillo por encima del naranja, y del lado derecho lo vamos a utilizar por debajo. Nuevamente, hacemos un nudo plano, medio nudo, en sentido derecho, tensamos hasta la parte superior, dejamos nuestros amarillos, tomamos por debajo del amarillo, en el lado izquierdo, en naranja, y por el lado derecho, por encima del amarillo. Nuevamente, todo el recorrido de nuestra pulsera va en la misma forma. Siempre el amarillo, que está ubicado en el lado izquierdo, va por la parte superior del naranja, y del lado derecho va por debajo del naranja. Y van alternados, es decir, que si en un nudo va el amarillo, al siguiente va el naranja, en este caso la naranja siempre va debajo del amarillo del lado izquierdo, y siempre por encima del amarillo en el lado derecho. Toda la trama, todo el recorrido es en la misma forma, así que vamos con magia, magia, a ver cómo les queda. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a ver los últimos puntos para que veamos entonces como finalizamos esta linda manualidad del día de hoy. Recordemos queridos amigos que cualquier inquietud que tengan al respecto de este tutorial o de otro tutorial pueden dejar abajo en la cajita de descripciones sus comentarios, sus sugerencias que yo con mucho gusto a la mayor brevedad posible les estoy contestando. Bueno, vamos a soltar aquí y vamos a hacer un pequeño giro. Este es el tejido con saqueda. Vamos a cortar entonces nuestros excesos, a cortar y quemar. Si tienen ya fotos de sus nuevos trabajos pueden hacérmelo llegar sea por mi página en Facebook o a mi correo que con mucho gusto los compartiremos en tutoriales futuros y los publicaremos en el modo de Facebook. De acuerdo, me gusta mucho interactuar con ustedes. En esta parte vamos a tomar uno de los dos extremos. Vamos a sacar una pequeña punta. Y vamos a hacer una pequeña punta. Y la vamos a llevar yo al orificio que ya hemos dejado inicialmente. A ver que se me está dificultando. De acuerdo. Le hemos pasado. Y aquí tengo dos bolitas en acero. Vamos a pasarlas por cada punto. recordemos que cuando los barrios son chicos como este no hay necesidad de hacerle un nudo simplemente cortamos dejando un espacio pequeñito que vamos con la parte azul de la llama acercamos vamos a darle un toque personal a nuestra pulsera con un dije, el dije que he elegido en el día de hoy es una llave en acero pero ustedes pueden elegir a su gusto el tipo de decoración que deseen vamos a apoyarnos aquí abriendo un poco el tejido para poder que pase nuestra argolla vamos a pasarla y nos ayudamos con nuestra pinza de joyería que nos quede prolijo la unión y hemos concluido entonces nuestra pulsera en el día de hoy espero que haya sido de total agrado de todos ustedes recuerden dejar su click al final del vídeo en me gusta y para todos aquellos que están recién llegando a nuestro canal los invito a suscribirse para que no se pierdan ninguno de los tutoriales dándoles gracias por su compañía, los espero en el próximo tutorial, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!